Hola que tal, es un gusto saludarle este jueves 15 de diciembre el dictamen en línea les presenta la información más relevante del día. El coordinador del Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz, David Morales Gómez, informó que para el 2012 presentarán una propuesta para la construcción de dos nuevos museos en Veracruz. Uno de ellos podría ubicarse en el municipio de Naranjos y el otro en la ciudad prehispánica descubierta en el municipio de Usuluama, al norte de Veracruz. Y en el tema de los museos, las visitas al Museo Histórico Global de Veracruz disminuyeron más del 50% desde agosto del 2011, mientras que en años anteriores se registraban visitas de hasta 5.000 personas al mes. En este semestre se han registrado solo 2.500, así lo informó el administrador del recinto naval, Alfredo Enríquez Lara. La exposición Navíos de la Independencia se inauguró hoy en el Museo Histórico Naval de Veracruz. Se exhiben más de 30 piezas que visitarán todo México durante el 2011 y 2012. Navíos de la Independencia permanecerá abierta durante seis días en el Museo Naval de Veracruz. Y en ella se narran tres episodios, la historia secreta del Galeón de Manila, los viajes al fin del mundo y la acción de la Armada de México en la Guerra de la Independencia. Luego de permanecer anclado durante ocho días en el Museo 2 del puerto de Veracruz, esta mañana zarpó con destino a la República de Turquía el buque de bandera japonesa Almagwashi, mismo que transporta 19.000 reses mexicanas a aquel país transcontinental. Con motivo de las celebraciones decembrinas, el sector restaurantero toma un alza en sus ventas hasta de un 30%, así lo afirmó este mediodía el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Sergio Pasos Navarrete. En fechas próximas, el Ayuntamiento de Veracruz contará con un reglamento de construcción hasta ahora inexistente. En su elaboración trabajan distintos colegios de profesionales. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Eduardo Atrade Sánchez, rechazó que con motivo de las fiestas decembrinas se vayan a detener los trabajos en la legislatura, es decir, los diputados no tomarán vacaciones según un acuerdo al que se llegó. Ante la falta de regulación en pre-campañas, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, señaló que requerirá al gobierno federal otorgar seguridad a los precandidatos presidenciales que así lo soliciten. En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solo se prevé que el IFE pida seguridad personal para los candidatos presidenciales. El Papa Benedicto XVI envió un saludo de Navidad a los civiles y militares colombianos secuestrados y pidió que se abran caminos del diálogo para que Colombia pueda conseguir la paz. Así lo informó el Episcopado colombiano. En una carta dirigida a Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, el secretario de Estado de Vaticano, Cardenal Tarciso Bertone. Aseguró que en estos días tan entrañables de preparación a la Navidad, su santidad Benedicto XVI dirige su pensamiento y oración a esa amada tierra colombiana, de modo especial a todos los militares, policías y civiles en cautiverio. Si tiene pensado adquirir juguetes durante la temporada decembrina, por ejemplo, en los primeros días de enero, le ayudará a saber que los hábitos de consumo de la población infantil mexicana han cambiado de manera drástica en los últimos años. De forma paralela, nuevas empresas han empezado a pujar por un mercado que está valorado en más de 3 mil millones de dólares, entre nuevas tecnologías y tradicionales, tan solo en México. Ahí va un navío, navío cargado de educación para la salud. Es un libro que la Secretaría de Educación del Distrito Federal entregará a partir de enero en las escuelas, y en él se describen varios temas sobre la educación. Algunos de estos contenidos son la importancia de los buenos hábitos alimenticios, la prevención de adicciones y el desarrollo de actividades físicas. Además, el libro cuenta con un apartado en el que el futbolista Javier Hernández, el chicharito, invita a los estudiantes a llevar una vida sana, estudiar y a practicar algún deporte. Nancy Lohan regresó a la corte ayer miércoles para informar por primera vez a un juez su progreso bajo los nuevos y estrictos requisitos para quienes están en libertad bajo fianza. La actriz de 25 años de edad se ha estado reportando regularmente para trabajar en la morgue del condado de Los Ángeles, desde que se le amenazó con recibir una larga sentencia en prisión en su última audiencia ante los tribunales. La fiebre navideña no solo invade a tiendas, mercados, hogares, también llega a las ciber tiendas de aplicaciones. Ahora se podrá hablar con Santa, realizar la lista de los regalos, enviar tarjetas navideñas animadas e incluso decorar un árbol de Navidad, todo desde un smartphone. Esos han sido los hechos más relevantes del día, el dictamen en línea los espera mañana con más información.